Las matronas son las profesionales responsables de cuidar de la salud sexual y reproductiva siempre al lado de las mujeres, en todas sus etapas vitales. Las acompañamos en etapas importantes como puede ser el embarazo, como puede ser el climaterio, con sus dudas y sus diferencias en temas de sexualidad. Todo el cuidado que sea de esa vida sexual y reproductiva nos cumple que a las matronas. Por ejemplo, toda la educación afectivo-sexual que debe darse en infancia, adolescencia, en edad adulta, cuando les viene la primera regla, enseñarlas los métodos de prevención. Están en los momentos de dolor y de alegría. Y los momentos más difíciles de dolor, de descontrol, en los cuales la mujer ya no puede más, lo que hacemos es que somos ese sostén emocional. Para mí los momentos más bonitos han sido cuando ayudas a una mujer en el posparto que a lo mejor se siente sola y la acompañas durante todo ese proceso. En general, muy implicadas, o sea, empatizando en todos los momentos, desde primaria, que haces todo el seguimiento del embarazo, hasta en el momento del parto, hacerles una buena atención muy individualizada. Las matronas marcan la diferencia entre la vida y la muerte, garantizando el cuidado profesional de la salud de la madre y el bebé. En el momento del parto, de hacer piel con piel, apoyarle la lactancia y resolverle todas las dudas sobre el cuidado del recién nacido. Cuando llega el bebé, realmente nosotras nos centramos un poquito más en el cuidado de la mamá. Nuestra idea es un poco cuidar a la mamá para que la mamá pueda cuidar al bebé. ¿El problema es que el enganche no es adecuado? Pues la matrona lo que hace es facilitar ese enganche. El problema es la producción de leche. La matrona da herramientas a esa mujer para aumentar esa producción de leche. Es decir, es un cuidado muy individualizado en función de lo que requiera cada mujer. Las matronas están siempre al lado de las mujeres, también en un momento clave de sus vidas, como es la maternidad. Debería de ser desde el momento en el que la mujer empieza a planificar ese embarazo. Este periodo previo a la búsqueda del embarazo es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para lograr que el embarazo se produzca en las mejores condiciones de salud. Por eso hago tanto hincapié en esa consulta preconcepcional que tan importante es. El postparto es una etapa en la que la mujer está muy sola, aunque esté rodeada de gente. Entonces, cuando la mujer se siente tan sola, se cree que tiene que ser la más feliz del mundo, porque es lo que le ha dicho la televisión y lo que le dice todo el mundo, y ella realmente no se siente así, pues ahí es cuando tenemos que estar nosotras al lado, para hacer grupos, para acompañarla, para ver qué otras mamás están en la misma situación que ella. Por ello, por todas las madres, por las que lo van a ser y por las que lo son, las matronas quieren celebrar este día tan especial. No os olvidéis de que lo estáis haciendo muy bien, sois la mejor madre para vuestros hijos, y acordaros que si tenéis algún problema, alguna duda o necesitáis ayuda, la matrona va a estar con vosotras. Un saludo muy especial a todas las madres, especialmente a la mía, como no puede ser de otra manera, y gracias por darnos la vida. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre!